Es el trabajo que cuesta llegar a Montevideo. Por eso si tenés una industria, un comercio o un producto y querés darlo a conocer, comunicate con Industria Uruguaya y hacé como estas empresas y te vamos a ayudar. Industria Uruguaya, siempre presente. 91% de las mujeres que probaron DAV se cambiarían. Como Sofía. Está como humectada, súper suave, como seca. Se ven hermosas y se sienten hermosas. Estoy enamorada de DAV. ¿Vos te cambiarías? Tengo actillas felices ahora. Informe de Industria Uruguaya. Apostar por la Industria Uruguaya es sumar esfuerzos entre todos. Elegí lo mejor, Industria Uruguaya. Participan Lácteos Pipos, Frío Pan, Sin Conservantes, Los Dos Carlitos, Artesanos, Por Naturaleza, Pastas Congeladas, La Superior. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal. De nuestra granja, Azunasa. Todo suyo. Les recuerdo que OptiCabrioso ofrece siempre las mejores promociones. Y si ustedes necesitan lentes multifocales, escuchen. Los multifocales Freeform, orgánico, con antirreflejo y armazón, valen 7.890 pesos. Y si quieren fotocromático, desde 12.490. En OptiCabrioso, en Montevideo, en la calle San José, 1260, OptiCabrioso, arroba gmail.com. Ciudad de Canelones, Valle y Ordoñe 161 y ahora en el nuevo local de 33.536. Seguinos en redes y entérate de todas las promociones. OptiCabrioso es servicio diferencial. Antes que usted lo haga, quiero hacer una pregunta a la doctora. Si este caso permanece allá en el interior, no llega al pedido a Rosel, ¿significa que el equipo multidisciplinario y científico no está pudiendo llegar a dirimir esto como debería ser dirimido? Bueno, yo no lo sé, no sé bien cómo está siendo la asistencia de esta niña en su lugar. Quizás el equipo interdisciplinario se trasladó a las Cano y si la paciente sigue allá y la están pudiendo ver en forma integral. Sin duda, este embarazo, todos los embarazos adolescentes y este embarazo en una niña, con todas las características que acabamos de decir, requiere un abordaje extremadamente interdisciplinario. No multi, cada uno por su lado. Inter, que todos estemos trabajando juntos. Todo un equipo. Sin duda, quizás, yo espero, digo, como esperaría en cualquier caso, que esto realmente esté pasando, quizás está pasando. Yo quiero tomarme un minuto para hablar de alguien que admiro mucho profesionalmente, ya no está en ejercicio de la profesión y es la doctora Estela Concelo, que fue para nosotros un referente durante años a la hora de trabajar periodísticamente, periodísticamente, justamente, acercándonos a esa maternidad del Pereira Rosel. Yo creo que el equipo mejor formado para esta temática es el Pereira Rosel, dice la doctora Concelo, escribiéndonos, donde funciona desde hace muchos años una unidad dedicada a este fin. Gracias a la doctora Estela Concelo, gracias por acercarnos su opinión, que obviamente enriquece y jerarquiza todo lo que podemos llegar a decir o hacer nosotros acá. Que no es más que poner el tema sobre la mesa, o sea, acercarnos a ustedes y escucharlos. Escucharlos, buenas tardes, cada día estoy más convencida de lo esencial que es educar sexualmente a nuestros hijos pequeños, educarlos sobre su cuerpo, sobre el respeto hacia él y educarlos sobre los demás. Alimentar la confianza charlando con naturalidad es la herramienta más valiosa que les podemos dar. Esa alerta que se enciende cuando nos enfrentamos a algo que no está bien. Hay que vencer los prejuicios y charlar en familia. Eso es prevenir, dice Natalia, que dice además, gracias. Es bien interesante porque esta niña que hoy tiene 12 años y acaba de pasar a la formación en secundaria, fue abusada mientras estaba en quinto y en sexto de escuela. Y ahora llegó, no sé si es a la UTU o al liceo, no lo tengo presente. Pero también ella estaba a esa altura. Es decir, hubo una cantidad de personas que circularon a su alrededor que la habrán evaluado por otras razones y que no notaron esto. Y yo no estoy culpabilizando a nadie. Estoy diciendo que si llegamos tarde, es muy grave. Porque también tenemos que saber que las niñas y los niños que pasan por situaciones de abuso, sobre todo intrafamiliares, tienen que vencer muchas barreras para poder relatar. Dentro de las barreras es la falta de información. Por eso ese mensaje me parece clave. Hay muchos abusadores que les dicen, no te estoy haciendo daño, esto lo hacen todos los padres, esto se hace así en las familias. No saben si eso es algo abusivo o no es abusivo. Otra de las barreras que tienen que vencer es la ambivalencia, porque esa persona tiene un lugar afectivo importante y de referencia. Entonces, si yo cuento esto, ¿qué va a pasar? Sus propios miedos. La traición. Porque en general se censura mucho cuando alguien traiciona o no es leal con la familia. Porque siempre se piensa que la familia es lo primero y que los trapitos sucios se limpian en casa. Entonces, ¿cómo voy a traicionar? ¿Cómo voy a ser desleal? Entonces, es tan importante que se trabaje desde los adultos y desde las instituciones donde trabajan los chiquilines. Si vos empezás a colocar este tema en la currícula, desde inicial hasta que termine su trayecto educativo, los niños y niñas, todos los años, fortaleciéndolos como en sus derechos, hablándoles sobre qué es la educación sexual, qué es violencia sexual, qué no, cuáles son las relaciones libres de violencia en el noviazgo, en las familias, los gurises tienen información, la información es poder, tienen referentes afectivos que son sus maestros o sus docentes y tienen un campo de posibilidades para poder quizás contarnos, mostrarnos y a su vez tienes que tener docentes atentos, con ojos entrenados para poder detectar esos indicadores. Lo mismo los pediatras. Ha habido muchos casos donde docentes han detectado. Muchísimos. Claro, muchísimos. No sé cómo es este caso, yo no lo conozco, no estuve allá, no conozco por menor alguno, pero yo sé que hay docentes que han visto entre líneas algo y lo han denunciado. Los docentes, los CAIF, son un lugar también que muchas veces... Los pediatros, los ginecólogos también. Pediatras, yo creo que los ginecólogos llegamos más tarde, sin duda, porque esto arranca, claro, pero que esto arranca en la edad pediátrica muchas veces. Claro. Nosotros podemos ver algunas cosas, pero en general... Si a los 8 años tú no hubieras visto a esta chica. Y es excepcional que veamos una... A veces vemos niñas de 8 años, pero es excepcional. Claro. Y también es verdad que esto no irrumpe como un abuso sexual terrible del punto de vista como uno se lo puede imaginar físico. Esto empieza de a poco, ¿no? Esto es de a poco. Esto no fue derecho al abuso sexual como uno se lo puede imaginar, ¿no? Bien. Entonces, por eso es tan importante también lo que decía Andrea de la información y la educación sexual a los más chicos. ¿Qué cosas nosotros... A qué cosas a un niño le pueden tocar y no tocar? ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas son privadas? ¿Qué cosas solamente mamá? O sea, porque esto no empieza de golpe, ¿no? Claro. Este señor abusador no empieza a abusar hace 4 años como abusaba ahora. Exacto. Exacto. Y digo yo, poniéndome en algún lugar que quizás sea el peor, este señor ya sabía que esta niña estaba embarazada. Eso no lo podemos saber. Y bueno... En 4 meses de embarazo, en una persona que es un abusador, en un cuerpo que él tenía para abusar. Él ya sabía que esa niña estaba embarazada. Perdón, es mi conjetura, pero... Están tratando de ver las demás niñas que... Que no son hermanas nada más que de madre, ¿verdad? Que no son hermanas, que había un padre más presente. Si ha tenido algún intento de abuso. Están en ese proceso ahora, en estos días. Me alegro que hablen ampliamente del tema, estas dos grandes profesionales, dice Mónica Pérez Fedulo. Hay que hablar más en casa de estas cosas. Pasan más frecuentemente de lo que creemos. Con información y educación es mucho más fácil prevenir. Gracias, nos dice con mayúscula, por estas invitadas. Doctora, yo le agradezco que usted haya dicho qué cosas sí, qué cosas no. El valor del no, muchas veces lo ha trabajado tú, Ana, cuando los niños pueden decir no. Pero claro, tienen que tener cierto areté, cierta ubicación como para decir no. Y si alguien decide que sí, eso se transmita. Pero es todo tan complejo a la hora de presionar a un niño, de seducirlo, desde con un truco, con una mentira, con una extorsión, no sé, hasta con un dulce. Esta niña a los 12 años quizás, o a los 13, a esta altura de su vida de abuso sexual, quizás las relaciones sexuales con esta persona las consentía, lo voy a decir entre comillas, ¿no? Entre comillas. Sí, claro. ¿Esto era consciente? ¿Esto era libre? Claro. Lo mismo pasa con la evolución del embarazo. O sea... Es el mejor ejemplo que acabas de... Me parece que acá el poder de decisión de esta nena no existe desde el inicio. De ahí en adelante todo está mal. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer como profesionales es evitar daños mayores. Es evitar mayores daños. El daño ya está hecho. El abuso ya está, el embarazo ya está. Tenemos que tratar de evitar daños mayores. Complementando ese ejemplo que tú dabas, en los casos de abusos crónicos a veces sucede que entrada a la adolescencia, las adolescentes quieren irse a vivir con los abusadores. Y cuando el abuso sexual se detecta, obviamente se protege, ¿no? No se da lugar a esa opinión y a ese deseo del adolescente de vivir con el abusador, que ha sido su padrastro o que hasta a veces ha sido su propio padre. Su padre. Entonces, así como consideramos que esa opinión no es válida porque no es libre, no es consciente y es producto del daño, en este caso de un embarazo forzado tenemos que analizarlo de la misma manera. Doctora, en las consultas usted logra darse cuenta si en las familias hay un porcentaje de familias donde estos temas se hablan o tú dirías, te voy a tutear, tú dirías que estos temas siguen siendo como antes se decía, tabú a nivel familiar. Yo creo que... La sexualidad, el tema del respeto, el espacio. Yo creo que lo que se habla ahora y realmente se habla más es el tema de la sexualidad. Un poco hacia afuera. Sí, y de la prevención del embarazo en las adolescentes más grandes, eso ha cambiado. Nosotros los ginecólogos y las ginecólogas cada vez recibimos más adolescentes chicas, donde la madre ve que empieza a salir con alguien, chicas que quizás se tienen muy lejana la idea de empezar a mantener relaciones sexuales, pero la madre la trae porque yo le hablo, doctora, pero mejor que le hable usted. Y la adolescente a veces, eso sí se empieza a hablar. Yo creo que eso se está hablando, pero siempre se habla de sexualidad desde el lado de la prevención del embarazo, ¿no? La familia lo que intenta, lo que quiere evitar es el daño del embarazo no buscado en un adolescente. Claro. Pero no el tema interno familiar o el abuso. Sí, y más antes que eso, el daño que pueden tener relaciones sexuales o relaciones de pareja violentas, ¿no? O inicio de relaciones sexuales, por ejemplo, sin el consentimiento absoluto a los 17 años o a los 16, ¿no? La madre se preocupa más o las familias nos preocupamos más a veces por evitar el embarazo que por, bueno, asegurarnos de que el inicio de esa actividad sexual sea el mejor. Claro. Yo creo que hay que trabajar más en eso. Está muy bien pensado eso que usted dice, doctora, porque además desde los medios, y nosotros no es que hagamos un mea culpa en lo personal, pero... Enfocamos en el embarazo. Exactamente. Y ¿sabe qué otra cosa hacemos? Promovemos una sexualidad infantil, porque muchas veces está la erotización de las niñas, está extremadamente fomentada. Si una niña perrea, por ejemplo, los adultos dirán que bien que baila, a mí me parece horrible, a mí me parece horrible. Pero claro, digo, estoy hablando desde lo personal, por eso es que me aludo. Entonces, muchas veces los adultos empiezan a decir, ¿y tenés novio? Sí, sí. Y la niña dice, no, dale, tenés que tener novio. Y no me querés decir. Y ya empieza un juego con lo linda que sos, tenés que tener un novio. O al revés, a los varones también les pasa lo mismo. No estoy pensando solo en las niñas. La hipersexualización de la infancia es real. Y tenés que tener un novio si es una niña. Y si tenés que tener una novia, si es un varón. Exacto. Y puede querer tener una novia si es una nena y puede querer tener un novio si es un varón. Entonces empezamos a trabajar en esa sexualidad desde un lugar que además parece gracioso, que seguramente estamos pesando, ¿no? Porque, ¿cómo no? Decime la verdad. Hasta que al final el niño a veces dice, sí, fulanito es tu novio, no. ¿Estás seguro? Bueno, sí. O sea, es todo como un juego. Pero claro, pero es terrible. Es terrible. Igual yo siento que hay, perdóname, opinión masculina y también hablo personalmente. Siento una mucho mayor sanidad en la juventud respecto de lo sexual y el inicio de las relaciones, de lo que era antes. Lo siento porque lo escucho, lo puedo palpar en el aire. Lo que sí veo es un índice creciente o no sé a qué atribuirlo, del tema del abuso infantil, intrafamiliar y no intrafamiliar, de la explotación, de todos estos temas de la violencia. Eso sí veo como que se ha ido disparando. Lo que sí noto es que los chicos y chicas y también las opciones sexuales diversas tienen una... están como más sin estrías. O sea, van como más caminando mejor en la gente joven. Que no pasaba cuando yo fui joven, que era eso, ¿no? Era eso que tú decías. Y además había todo como una cosa secreteril, ¿eh? Un tabú. Claro, que en realidad es un tabú. Estoy capitalizando los saludos para nuestras invitadas. Felicito el programa, dice Ana Sánchez, y a las entrevistadas. Lamentablemente estos casos cuando suceden fuera de Montevideo se agravan más, pues nos conocemos todos y todas y salen a decir sus nombres y se victimizan mucho más a estas niñas. Y voy a Evelyn, que creo que tengo que leerlo entre líneas, o mejor dicho, yo lo leo textual y ustedes tendrán que interpretarlo. Porque Evelyn dice, buenas tardes, hay que seguir hablando y previniendo. Si hace 50 años se hubiese hablado, hoy seríamos más las mujeres felices. Gracias por hablar. Qué buen mensaje, ¿no? Yo creo que sí, por eso digo, creo que hay que leerlo, leerlo unido con lo que... Y hombres, miren que el padecimiento de alguien que abusa de una niña tiene que ser, se lo regalo, se lo entrega un vuelto, un regalito. Yo le doy un padecimiento del alma, ¿no? Tiene que ser algo, una situación que no me animo a describir. O sea, hombres y mujeres iríamos más felices. Sí, lo que pasa que yo creo que es un muy buen mensaje, y unido a lo anterior que decías, Nano, de que las generaciones más jóvenes son críticas, críticas a estos modelos conservadores, a estos modelos patriarcales, machistas, que colocan claramente también a los varones en ese cliché y en ese estereotipo. Exacto. Donde la violencia es parte de demostrar su virilidad. Pero obviamente no podemos desconocer que las principales víctimas somos las mujeres, ¿no? Claramente, de ese modelo cultural patriarcal, del que por suerte las generaciones jóvenes lo están criticando, lo están transformando, pero nos falta bastante camino por delante. Porque seguimos viendo relaciones de violencia de género en muchachos jóvenes, ¿no? Hemos visto, lamentablemente, incluso casos de femicidios en muchachos jóvenes. Entonces, bueno, creo que es una alerta de que no todo está ganado, sino que tenemos un largo camino, pero por suerte hemos avanzado kilómetros. Quiero cerrar este espacio con un tema colateral, pero hermanado. Bueno, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual es una asociación civil de segundo grado, conformada por 35 organizaciones en todo el territorio nacional, ha solicitado al señor presidente de la República una entrevista con carácter grave, perdón, con carácter urgente. Motiva esta solicitud la necesidad de compartir el punto de vista sobre la asignación de recursos a las políticas públicas que atienden y den cuenta, por ley, de la atención a la erradicación de la violencia que está viviendo nuestra sociedad. La carta es más extensa, pero no queríamos dejar de consignar esta historia. Señoras, gracias por venir. Un placer. Un placer. Gracias por tener el espacio. Un programa difícil, pero que creo que pudimos... Sí, el tema es difícil, pero yo creo que hay que hablarlo, y hay que... porque si no, sigue quedando oculto, ¿no? Muchas gracias. A ustedes. Por su idoneidad y su economía. A ustedes, amigos, les cuento que si tienen una industria, una empresa, un comercio, no se achiquen por la situación en todo Uruguay, hagan como estas empresas que están apoyando a la industria uruguaya. Llamen al 091-640-0444 que allí te van a apoyar y asesorar. Industria Uruguaya siempre presente. Y no te olvides, consumir productos uruguayos. Apoyá y apoyate en la industria uruguaya. Hoy, en Coraje de Mujer. Llevaré mi caballo a la escuela mañana. Arif le compró un caballo. ¿Dónde está? Hola, Bajar. Quiero saber si el caballo que Arif le dio a Doruk está en tu casa. ¿Qué caballo? Sarpe enloqueció y rompió el caballo en pedazos. Dile eso. ¿Tú tiraste el caballo? ¿Me crees capaz de algo así? ¿Por qué exactamente estabas tan molesto? ¿Ya vas a decirme? Porque la policía encontró el cuerpo de mi madre Bajar. Y ellos me pidieron una prueba de ADN para aclarar la investigación. Coraje de Mujer. No puedes comprarle nada a mis hijos. Especialmente no puedes comprarle tus estúpidos collares ridículos a mi esposa. Dejen de pelear entre ustedes por mí, porque yo no quiero a ninguno. Hoy, al término de escape perfecto famosos, en el 10, el canal uruguayo.